Hace un mes que finalizó la trama de Attack on Titan y aún estamos a la espera de la salida en volumen físico de los últimos cinco capítulos que conformarán el volumen 34. Hace unos días se enseñó la portada del que será el último volumen de la serie. Acá se ha corrido el rumor de que tendrá páginas extra. Las páginas extra son un agregado que viene desde el volumen 5 y Hajime Isayama ha jugado un poco con lo que presenta acá. En varias publicaciones creó un universo alterno en el cual los personajes iban a la escuela y lo desarrolló por varios volúmenes por varios años agregando este gag y desarrollándolo un poco, incluso haciendo conexiones con la trama original que más adelante diría que formarían parte del mismo universo en el cual ocurre toda la trama de la serie. Ahora, con la salida en físico del que será el último volumen ha ocurrido el rumor de que cambiará o agregará algo al final. Esto es refiriéndose a las páginas extra que vienen en el formato tankobón, el cual recompila estos capítulos en un libro. Ese tankobón es extraordinario por llamarlo de alguna forma porque suelen tener cuatro, sin embargo, este tendrá cinco capítulos, los últimos cinco capítulos. Dentro de un mes saldrá este tankobón que compilará el último volumen y muchas noticias y ha ocurrido el rumor por internet de que con motivo de esa salida y se llama aprovecharía para cambiar totalmente su final. Esto no podría ser más falso, ya que a lo que se refiere más bien es que tendríamos un extra del final, un agregado extra. Aquellos que hayan leído estos pequeños gags de la mangaka se habrán dado cuenta de que podemos ir desde Hanji-san siendo salvada por un titán de un choque de un carro y después que ellos terminarían enamorándose un poco, Eren estudiante teniendo una mezcla de universos y todos convirtiéndose en zombies como titanes intentando comérselos unos a los otros cuando intentaron jugar con la buija y accidentalmente Marco terminó siendo devorado. Lo provocaron desde otro universo. O quizás cuando Eren fue reclutado por el culto a Ymir como en la película Midsommar y descubría como todos los personajes de la serie en realidad eran parte de este culto que adoraba a la deidad única de Ymir y Eren era el medium, el único que podía escucharle y verle, convirtiéndose así en el mesías de esta pequeña religión. Como habrás dado cuenta, la imaginación de Hajime y Sayama no haría un final nuevo, un final diferente, un capítulo distinto, sino simplemente sería un agregado bizarro extra con respecto al final y con respecto a la interpretación, ya que literalmente tiene el poder de con una o dos páginas hacerte cambiar toda la interpretación de los 34 volúmenes que ha dibujado. Ya que realmente es un memelord, sabe lo que hace para jugar con tu mente si prestas atención, por ejemplo, ha jugado con la idea de que todo sea un sueño y Eren despertando en la era actual, algo similar a lo que ocurre en el primer capítulo. Si bien no todo está estrictamente planteado con regla, su arte es bastante abierto para jugar con tu interpretación, es por eso que esta obra fue tan divertida de analizar por tanto tiempo. Sin irme más por las ramas, lo que quiero decir es que no esperes un final alterno, no esperes un montón de páginas en donde él está cambiando totalmente el final, pero si puedes esperar algo que tenga valor narrativo, algo de que a pesar que la obra esté cerrada, aún puede jugar con tu interpretación como espectador, tu interpretación privilegiada de su historia. Porque de hecho eso es. ¿Cuántos hemos sentido envidia de aquellos que se han dado el maratón del episodio 1 hasta la actual? O sea, es un auténtico privilegio haber vivido eso, cuando a nosotros nos tocaba 25 episodios y leernos el manga y pues medio ahí entendíamos lo que iba a ocurrir con la serie. Hola, a propósito del vídeo me gustaría aclarar que esto fue lo que se publicó, uy, esto fue lo que se publicó con el último capítulo. Esta es la revista Besatsu Shonen Magazine, ok? Esto ya se publicó, pero no estamos hablando de esto, sino estamos hablando de esto. Esta es la revista, este es el formato de Tancobón, del cual va a compilar los últimos cinco capítulos. Ese es el formato, pues digamos, en el cual se publican todos los mangas, que contiene cuatro capítulos, vean. Este es mi volumen 30 especial, o sea, especial, porque tiene esta portada alternativa y esa es la portada original, portada alternativa. Entonces, de lo que estamos hablando es que al final, como suele ocurrir con los tomos, es que va a haber páginas extra y que esas páginas extra pueden ser complementarias al final de la serie. Lo que solía hacer es que estas páginas extra eran una especie de agregado del mangaka, porque lo que no dejaba era preview del siguiente capítulo. Vean, dejaba una preview un poquito extraña y lo que hacía era jugar dejando estas hojas extra entre publicación y publicación de cada Tancobón. Esto se llama Tancobón. El Tancobón es este formato en el cual se publican las series y también, para quienes se lo pregunten, existe el Kansenban. El Kansenban es como un compilatorio grande, o sea, vean la diferencia de tamaño. Un Kansenban suele ser una edición especial que se ajusta más al tamaño original de publicación, vean. Entonces, pues, es el Kansenban, pero de lo que estamos hablando es de la publicación de el Tancobón 34, el último. Dicho todo esto, espero que ya tengas una mejor idea, y yo también ya la tengo, de lo que nos espera cuando salga el volumen el 9 de junio. Se ha dicho que contará con dos ediciones para coleccionistas. Vamos a intentar conseguir algunas, pero la verdad, supuestamente se agotarán muy rápido. De lo que no cabe duda es que nosotros somos libres de tomar y abrir nuestras interpretaciones cuando leemos esta obra. Pero lo importante es siempre lo que el mangaka quiere decir. Lo divertido es claramente sacar nuestras conclusiones, pero no dejar de que nuestras conclusiones queramos que sea todo lo que va a expresar. Él está contando su historia, o sea, imagínate la ansiedad de que haya gente pidiendo que cambie en el final o lo de ir en paloma y tal. Si bien es chistoso, es una interpretación profunda que él ha tomado 11, 12, 13 años en contarnos. No es cualquier cosa y requiere de cierto respeto y cierto tiempo de análisis para entender todo lo que nos quiso decir a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con series como Naruto que están repletos de contextos diferentes una vez conoces, por ejemplo, la identidad de Toby. Hay momentos en los que el arte cambia y juega mucho más con la interpretación. Es por ello que una obra es interesante ya viéndola también en retrospectiva. Lo que también quiero decir es que tú no quieras adaptar o que tus visiones sean las que moldeen la serie. Porque mucha gente está con el de, es que Levi es un Gary Stu, es que esto es un Plot Armor. O sea, amigo, estás hablando de recursos y de interpretaciones para obras escritas, o sea, es cosas escritas. Estamos hablando de cosas visuales, no estamos hablando de esto, don Cangrejo, estamos hablando de esto. Entonces, de verdad, es un poquito como estresante ver como quieren ajustar el arte de un mangaka, o sea, que es como a sus visiones. No es así. Como dijimos con lo de Naruto, o sea, hay muchas interpretaciones únicamente visuales que se van entendiendo y se van allá cocinando. Y en parte es lo que vuelve una obra única y un género único al anime y sobre todo al manga. Entonces yo creo que sí es una buena como manera de aceptar que esto puede cambiar la interpretación, pero no va a reescribir todo, no va a ser como que Isayama cancele todo, al contrario. El chiste es que todo llega a tomar una armonía. Desde el principio hasta el final existe una armonía en el lenguaje visual, en lo que va a pasar, en el tono, en absolutamente todo. Hay que recordar que para Isayama, él planeó el volumen 1 para que Eren muera al final y ya está. Y ha conservado esa visión hasta lo último, pero ha logrado evolucionar todos los conceptos en el camino. Es el lenguaje oculto entre panel y panel. Entonces yo creo que gran parte del disfrute está en no tú adaptar la obra, sino tú lo que sabes, adaptarlo a lo que estás viendo y sacar tus interpretaciones y conclusiones. Pero bueno, llegando a este punto ha sido un placer platicar a través de Shingeki. Ya volveremos con los videos comenzando desde el capítulo 1 y pues iremos analizando toda la serie en retrospectiva. Quiero que me dejes en la caja de comentarios algo. O sea, he leído que a mucha gente no le gusta por X o Y, pero déjame en la caja de comentarios cómo tú has reinterpretado ciertas cosas. O sea, quiero que me dejes Kakashi, he leído esto y me llamó la atención. O esto me llamó la atención. Vamos a hablar primero de la primera temporada, ¿ok? De la primera temporada. Entonces, si tú has vuelto a ver la primera temporada, creo que me dejes tus momentos como de místicos y los voy a estar leyendo. Gracias y nos seguimos viendo muy pronto.